Un saludo, buenas tardes. La oferta cultural del Ayuntamiento de Almería continúa después de las fiestas navideñas con un amplio número de actividades, entre las que no faltarán la música clásica, el teatro con el ciclo delicatessen, humor, magia y musicales. Entre las novedades de esta programación de invierno destacan el concierto de Fuel Fandango, la actuación de las migas en el Teatro Apolo o el concierto de Miss Cafeína, junto a una nueva edición de palabra de músico que llegará con el canca y su telonero Brasi. Entre los musicales destaca el libro de la selva para los más pequeños y, cómo no, Jesucristo Superestar. Con numerosas propuestas que incluyen música de jóvenes valores del presente y del futuro, música clásica, teatro, además del regreso del ciclo delicatessen, mucho humor, que para eso estamos en la estación del carnaval, musicales, cine y también, por qué no, el mundo de la magia con la que desafiar las leyes de la razón. Y con una tarta y cantando el cumpleaños feliz han celebrado esta mañana los usuarios de A Toda Vela el 20 aniversario de la creación de esta ONG, una asociación que nació para fomentar el ocio de las personas con discapacidad intelectual y que hoy en día cuenta con más de 600 socios. Además, A Toda Vela ha dado un paso más y está buscando ya impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Para eso han creado un proyecto denominado Hub Social, que pretende conectar a cada persona con discapacidad con un entorno laboral que sea el que más se adecue a su pasión. Entonces vamos a inventarnos y a dibujar trabajos a medida, vamos a ayudar a las personas a que seleccionen dónde quieren trabajar y luego vamos a ayudarle a que en ese Hub que vamos a hacer, donde vamos a interconectar a toda Almería, pretendemos, y vamos con una visión de emprendimiento, de incubadora de negocios, etc., pues que cada uno lo pueda hacer. Música, teatro e incluso el carnaval son algunas de las actividades que se incluyen dentro de la programación cultural de invierno en el Ayuntamiento de Almería, de cara a los próximos meses. Entre las novedades destacan los conciertos de Fuel Fandango, Las Migas en el Teatro Apolo o el concierto de Miscafeina, junto a una nueva edición de Palabra de Músico, donde va a llegar el cantante El Canca y su telonero Prasi. Entre los musicales destaca El Libro de la Selva, para los más pequeños, y Jesucristo Superstar, para los grandes. El humor llegará de la mano del actor Alex Odoherty y Manu Sánchez con El Último Santo, y la magia con el espectáculo Retando la Lógica, de los ilusionistas. Con numerosas propuestas que incluyen música de jóvenes valores del presente y del futuro, música clásica, teatro, además del regreso del ciclo de Lica Tese, mucho humor, que para eso estamos en la estación del carnaval, musicales, cine y también, por qué no, el mundo de la magia, con la que desafiar las leyes de la razón. Además, pues decirle que lo hacemos siempre con un esfuerzo añadido para tratar de que todos los precios de las propuestas realizables sean siempre asequibles y que nadie se queda en casa por aquello de que el precio no le haya convencido. Además, la ley de Cultura ha avanzado alguna de las novedades para esta próxima primavera, como por ejemplo el concierto de Rafael o el del cantante almeriense más internacional, David Bisbal. Avanzado, Bisbal y Rafael. Quiero deciros que ambos van a la venta excepcionalmente bien. El musical de La Sirenita tenemos Love of Lesbian y Pinchas Zuckerman, que es un afamado violinista y director de orquesta israelí. También ya tenemos fechadas la jornada de teatro del siglo de oro, del 3 al 20 de mayo, y la Feria del Libro, del 26 de abril al 1 de mayo. Por otro lado, Ana Martínez La Bella ha recordado que el Festival de Flamenco de Almería será la insignia que el consistorio llevará a Fitur el próximo jueves con el objetivo de este evento cultural, para que este evento cultural sea conocido tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Desde el año pasado hemos dado un salto de calidad y creemos que es momento de que dé también el salto al panorama nacional y, ¿por qué no decirlo, internacional? Puede ser una de las grandes fechas del flamenco y hay que aprovechar esa oportunidad que nos ofrece Fitur para vender turismo cultural. Si junto a ello, esa cita que ya la tenemos consagrada, que sería la 51 edición, tenemos este año el bicentenario del nacimiento de Torres, pues creemos que era el momento ideal. En ese sentido, pues hemos preparado una presentación muy llamativa, que bueno, que se da objeto allí de una rueda de prensa, pero decirles que lo que buscamos es reivindicar la capitalidad de Almería dentro del flamenco y el mundo de la guitarra. Y uno de los principales reclamos turísticos de la capital almeriense ya ha cerrado sus puertas de manera provisional para someterse a unas profundas obras de remodelación y acondicionamiento. Se trata de los refugios de la Guerra Civil, que hace 10 años abrieron sus puertas para que fueran conocidos por todos los almerienses y turistas que nos visitan. Estas obras de mejora cuentan con un presupuesto de 60.000 euros y pretenden mejorar las escaleras de salida de este espacio, así como las de acceso a la antigua despensa y también la eliminación de distintas humedades. Son unos trabajos de conservación y mantenimiento un poquito más en profundidad. Lógicamente siempre veníamos haciendo el día a día, pero hay un momento en el que había que hacer algo más en profundidad, pues mejorar las escaleras de salida, las de acceso también un momento, las humedades, mejoras de iluminación. Entonces se va a hacer un remozado completo de los refugios justamente ahora que se cumplen 10 años de su apertura al público. Y seguimos con más asuntos municipales, porque ayer se iniciaron las obras de La Cañada, precisamente en la carretera de Sacramento. Junto con Carlos Sánchez, concejal de Fomento, se encontraba María Lorano, presidente de la Asociación de Vecinos, donde ambos visualizaron las obras que van a dejar al tanto a los almerienses que pasan por allí a diario, que está avanzando con rapidez y que en pocos días todo, aseguran, volverá a la normalidad. La carretera del Sacramento de La Cañada de Almería comenzó sus obras ayer para mejorar el acceso hacia la universidad. Debido al tránsito abundante que presenta esta carretera, el asfalto había quedado desgastado, provocando baches y zonas en mal estado en parte de la carretera. El concejal de Fomento, Carlos Sánchez, ha estado presente para visualizar el proceso y el avance que ya se puede observar. Levantando el asfalto antiguo para hacerlo nuevo, en un tramo aproximadamente de 400 metros, pero también vamos a seguir trabajando en La Cañada, es decir, en los próximos días vamos a estar en diferentes calles de La Cañada y de La Alquián, y la idea es que esa labor de mantenimiento que el Ayuntamiento va a ejecutar en los próximos meses lleguen a la totalidad de los barrios de Almería. Tras las obras, la carretera se ha abierto en un único sentido, para no interrumpir el paso a los estudiantes y almerienses que hacen uso de ella. El concejal asegura que en un par de días la carretera que llega a la Universidad de Almería volverá a estar habilitada y en las condiciones que los vecinos de La Cañada exigían. La Parlamento de la Socialista Noemi Cruz ha destacado esta mañana el esfuerzo inversor que en su opinión la Junta Andalucía está haciendo en materia de sanidad en la provincia de Almería. Asegura que el presupuesto destinado a este ámbito abarca los 34 millones de euros contemplando importantes actuaciones como la reanudación de las obras del materno infantil, la licitación de la Casa del Mar, junto con otros proyectos de ampliación y mejora en distintos centros de salud de la provincia almeriense. La parlamentaria Noemi Cruz asegura que la puesta en marcha de estas infraestructuras ponen de manifiesto, una vez más, el compromiso de Susana Díaz con la provincia de Almería. Las obras del Hospital Materno Infantil junto con las que se llevarán a cabo en la Casa del Mar o las que ya se están ejecutando, se han ejecutado en centros de atención temprana nuevos o en la mejora o ampliación de otros centros existentes demuestran que la apuesta en materia sanitaria que está realizando el gobierno andaluz en Almería moviliza una inversión de 34 millones de euros, de más de 34 millones de euros, algo que no deja lugar a dudas acerca del compromiso del gobierno andaluz con la sanidad en Almería. Precisamente desde el Ayuntamiento de Almería consideran que el anuncio de licitación de las obras de la Casa del Mar de pescadería es mérito de los vecinos del barrio que han llegado incluso a protagonizar una huelga de hambre para reivindicar a la Junta Andalucía esta infraestructura. Hay que recordar que el gobierno socialista de la Junta cerró la Casa del Mar en 2009 con el compromiso de su inmediata remodelación y acondicionamiento, dejando a los vecinos de este barrio de pescadería con un grave problema de carencia de asistencia sanitaria en esta zona. Pues bien, años después, por fin se lleva a cabo esta licitación. Esta mañana la consultora BNFX AMB, especialistas en el sector hortofrutícola, ha presentado el último balance de cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas del comercio en Almería. Su tradicional informe muestra un resultado positivo en los últimos años, dando a conocer que tanto el modelo de subasta como el de comercializadoras han mejorado su facturación en un 8%. En la presentación ha participado el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Almería, José Manuel Fernández Archilla. La campaña pasada está andando un poco bestial. Y eso hizo que los precios al final fueran bajos. Tuvimos unas grandes producciones, no solamente aquí en Almería, sino en el contexto en el que nosotros nos movemos y hizo que los precios fueran bajos. Realmente, salvo en ocasiones puntuales y en productos puntuales, pues Almería, aunque es un gran productor, pero nosotros tenemos que contar cuando hablamos del mercado con otras procedencias, con otras producciones. La empresa CLECE, encargada de gestionar el servicio de ayuda a domicilio en 97 municipios de la provincia de Almería, ha entregado esta mañana los certificados de profesionalidad al 80% de su plantilla. Se trata de un reconocimiento por el cual estas personas ya pueden desarrollar su trabajo, tal y como marca la ley, que solicita que los empleados tengan dicha acreditación para poder trabajar. Desde CLECE, Diego López ha destacado que con estas actividades lo que se hace es promover el empleo. Esto es fruto, y con esto ya acabo, no quiero alargarme mucho más, a varias cuestiones. Primero, al trabajo que ha desempeñado mi equipo, los técnicos que nosotros tenemos, que desde aquí quiero darle las gracias. No tengo mucha oportunidad de dárselo a todos a la vez, de aquí quiero darle las gracias. Gracias también a todos los técnicos, principalmente del área de servicios sociales de la Diputación de Almería, que nos lo ponen muy fácil. 97 municipios han puesto en la Diputación para dar un servicio de calidad y para dar un servicio importante para nuestra provincia. Y con la tarta y cantando el cumpleaños feliz han celebrado esta mañana los usuarios de A Toda Vela el 20 aniversario de la creación de esta ONG. Una asociación que nació para fomentar el ocio de las personas con discapacidad intelectual y que hoy en día cuenta ya con más de 600 socios. Además, A Toda Vela ha dado un paso más y está buscando impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Para eso han creado su proyecto Hub Social, que pretende conectar a cada persona con discapacidad con un entorno laboral que sea el que más se adecue a su pasión. Vamos a inventarnos y a dibujar trabajos a medida. Vamos a ayudar a las personas a que seleccionen dónde quieren trabajar y luego vamos a ayudarle a que en ese Hub que vamos a hacer, donde vamos a interconectar a toda Almería, pretendemos, y vamos con una visión de emprendimiento, de incubadora de negocios, etcétera, pues que cada uno lo pueda hacer. Vamos a buscar que sean creativos. Pepe, esta es tu boca, ¿no? Esta felicidad, ¿no? O sea, que no nos vamos a parar, ¿no? Pues si alguien nos dice que quiere trabajar, pues no sé, no lo puede inventar, ¿no? Haciendo algo que no existe, vale, vamos a verlo, ¿no? Es decir, vamos a intentar ser todos los creativos que se puedan. El casco histórico de la capital acogió un año más el acto central de su programa festivo con la procesión del santo, la bendición de los animales y la tradicional subasta de rabicos. Los mejores amigos del hombre recibieron la bendición de San Antón. La imagen de San Antón ha vuelto a reunir a numerosos vecinos del casco antiguo de Almería con la tradicional procesión que organiza la Asociación de Vecinos Casco Histórico, que preside Magdalena Cantero, dentro de los actos que la asociación vecinal ha programado para celebrar las fiestas de San Antón, una devoción que se remonta al siglo XVII. Como marca la tradición, el santo de las mascotas, San Antón, a cuya imagen le acompaña un pequeño cerdo, considerado el protector de los animales domésticos y de la granja, se convirtió en foco de devoción para centenares de almerienses que quisieron bendecir con agua bendita a sus mascotas para obtener un año más de salud y de amor para sus más fieles compañeros en el casco histórico de la capital. Fueron muchas y variadas las mascotas que sus propietarios llevaron junto a San Antón. Perros de distintas razas, pájaros, gatos, esperando el momento cargado de emotividad y cariño, como fue la bendición que les dio el párroco de la iglesia de San Juan, Tomás Cano. Un año más, el periodista Alfredo Casas fue el encargado de dirigir la tradicional subasta de los rabicos. El primero de ellos alcanzó hasta los 12 euros. Pero no solo fueron rabicos, también se subastaron tortas, así como rica repostería realizada por los propios vecinos. Para cerrar el acto, la agrupación folclórica que dirige Antonio Ramírez y Vilar Martínez mostraron, como no, el folclore típico almeriense. La asociación de vecinos del casco histórico que preside Magdalena Cantero organiza las fiestas más arraigadas de Almería. Juan José Melero con la lectura de su pregón inauguró las fiestas de San Antón. Una ermita de San Antón repleta de vecinos acogió el emotivo pregón del gerente del Getafe Club de Fútbol, Juan José Melero, que pronunció y con el que quedaron inauguradas una de las fiestas con más arraigo en Almería. Juan José Melero Marín puso de manifiesto en sus pregón sus vivencias, imágenes y recuerdos que atesora de un barrio en el que nació en la Plaza de Pavía, en el que ha vivido más de 30 años y al que la actualidad sigue muy vinculado. En su intervención en el pregonero rememoró vivencias, empresarios y vecinos que han formado parte de la vida de este barrio, pero que además son personalidades destacadas en otros ámbitos deportivos, culturales, taurinos, artísticos y empresariales y que llevan, y ya llevan en Almería y en el Casco Histórico como bandera por todo el mundo. Concluyó su intervención pidiendo a las instituciones que se proteja al barrio como seña de identidad de la capital almeriense. Para mí, sinceramente, lo de hoy es un acto muy emotivo, emotivo porque me hace recordar mi pasado, las calles donde yo he crecido, he nacido y me he desarrollado como persona y sinceramente estoy muy agradecido a la presidenta del Casco Histórico y a su Junta Directiva y al amigo Antonio Pérez Lago que fue el precursor principal de la propuesta, creo, y al final estamos aquí dispuestos a entretener y a relatar las vivencias que entiendo que han sido las vivencias y el conocimiento profundo que tengo de todo el entorno del Casco Histórico y en especial de la zona nuestra, del Distrito Tercero. El próximo viernes 20 de enero y seguimos con más fiestas, distintos municipios de la provincia celebrarán la fiesta de San Sebastián. Uno de ellos será Lubrín, cuyo alcalde ha presentado esta mañana en Diputación las distintas actividades que conllevan esta celebración. A las 12 de la mañana habrá una misa y de forma posterior llegará la procesión en la que lugareños y visitantes lanzarán los tradicionales roscos de pan al santo. Una tradición que no se sabe muy bien el origen que tiene pero que es capaz de congregar entre 8 y 10.000 personas en este pequeño municipio. Tenemos distintos tamaños de roscos de pan. Los más grandes que veis adornados con huevos son los que con los que se adornan la imagen de San Sebastián antes de salir de la iglesia. Luego están los roscos medianos que son los que se tiran desde los balcones y donde existe esa pelea callejera por agarrar el máximo posible. Y luego están los rosquillos pequeñillos que van con sus lacillos que los llevamos colgados aquí en la solapa. Y la Legión celebró uno de sus días grandes con la conmemoración del combate de Etchera. Una jornada especial de reconocimiento del sentir legionario en el que cualquiera que lo desee puede jurar y besar la bandera. La base Álvarez de Sotomayor de Viator celebró el 59 aniversario del combate de Etchera. Un día para el recuerdo y reconocimiento de la legión que estuvo presidido por el general jefe de la división Castillejos Miguel Ángel Martín Bernardi. En la larga lista de personalidades presentes se encontraban el alcalde de Almería el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados el delegado provincial de Economía o los tenientes generales Muñoz Muñoz y Pérez Alemán. A vosotros que sentís nuestro creyente y que lo seguís cumpliendo como lo jurasteis en su día está dedicado a este día el antiguo caballero legionario. Espero que os disfrutéis y que os sentáis en vuestra casa ya que todos los legionarios en el activo que os tenemos como ejemplo y guía en el amor a la religión os acogemos como hermanos. Tras pasar revista al general Martín Bernardi recibían el nombramiento del legionario de honor Ángel Molinero y Enrique Valdés. Del mismo modo se impusieron unas 40 condecoraciones a personal militar. Después llegaba al punto álgido de este acto solemne con la jura de bandera de unos 400 ciudadanos entre los que se encontraban la teniente de alcalde de Roquetas Eloisa Cabrera o el concejal de deportes de este municipio José Juan Rubí. La conmemoración del combate de Echera también tuvo el recuerdo a los que han perdido la vida luchando por nuestro país. Como decíamos la idea del club es reforzar y mejorar determinadas demarcaciones del campo como un defensa central y un lateral zurdo un centrocampista organizador y un delantero centro corpulento. Pero como reconocía Fernando Soriano el entrenador de la Almería tienen que ser jugadores que den un salto de calidad. Tanto la comisión deportiva como el presidente están mirando cosas analizamos un poco nuestro rendimiento un poco vemos dónde podemos mejorar y a partir de ahí se intentan buscar soluciones pero ya te digo que no es fácil a medida que vayan pasando los días seguramente a lo mejor hay más jugadores que pueden salir y que pueden ayudar a los equipos que están en inferior categoría y el resto han sido pues bueno intercambios de jugadores unos con otros o jugadores que han venido un poco españoles que estaban fuera no hay gran no hay gran movimiento porque es complicado y te digo que es es complicado mejorar y a lo mejor en muchos momentos mejoraría si tuvieras una capacidad económica importante. El club deportivo ejido también atraviesa por una situación bastante comprometida en el grupo cuarto de segunda división B tras encadenar ya siete jornadas sin ganar esta vez perdió por 3 a 1 ante el filial del Granada en el partido jugado en el campo municipal de Armilla el primer gol del equipo granadino llegó a los cuatro minutos tras un centro del ex rojiblanco Antonio Marín y que remató Sergio Peña el portero Álvaro García llegó a tocar el balón pero no puede evitar el gol el equipo celeste consiguió empatar cuatro minutos después tras un envío largo del portero el balón llegó a los dominios del extremo que asistió para que Jabilillo llegando desde atrás rematara al fondo de la red el empate se deshizo en el minuto 60 tras un saque de esquina que fue cabeceado por el central Pavel el defensa polaco hizo valer su 1.93 de estatura para superar a la zaga jidense y en la recta final internada por la derecha del Granada B y Sergio Peña que marca el definitivo 3 a 1 con 22 puntos el equipo jidense ocupa ahora mismo puestos de descenso nos asomamos ahora al mundo de la alta competición en voleibol porque Unicaja Almería suma y sigue en la competición tras ganar a Melilla el partido estuvo precedido de un acto solidario en favor de la Cruz Roja el club voleibol Unicaja Almería ha conseguido esta jornada un doble triunfo el deportivo que le mantiene como líder invicto y sobre todo si cabe mucho más importante el triunfo humano y solidario ya que este era el partido de apoyo a Cruz Roja y a su importantísima labor social de ayuda y abastecimiento a las familias más desfavorecidas los aficionados mostraron su sensibilidad y colaboraron trayendo tanto alimentos como productos de aseo infantiles que fueron recolectando los voluntarios de Cruz Roja en los prolegómenos de un partido en el que los jugadores de Unicaja Almería además lucieron la camiseta para concienciar de la necesidad de hacerse socio y poder ayudar en la medida que cada uno pueda en lo deportivo el partido ante el club voleibol Melilla volvió a ser otra victoria sin discusión para el equipo de Piero Molducci que mostrándose superior en todas las facetas del juego saque recepción colocación y remate fue anotándose los puntos para adjudicarse los tres sets de forma consecutiva por 25 a 14 25 a 18 y 25 a 21 con 15 puntos el opuesto brasileño Alexander volvió a ser el máximo anotador del equipo y también del partido seguido del receptor Isenrael Rodríguez con 12 pero dentro del buen tono general de todo el equipo que con este suma ya 12 victorias y permanece líder invicto hasta el momento la trayectoria de la Superliga está siendo impecable pero el principal reto para la segunda vuelta de la liga que acaba de iniciarse será vencer también en los desplazamientos más complicados que aún le esperan tanto a Palma Ibiza y Teruel donde el campeón tendrá que medirse a los aspirantes la próxima jornada precisamente se jugará en la cancha del Canventura Palma el segundo clasificado será el sábado a las 5 y medio de la tarde y cerramos con lo que fue el concierto solidario a favor del proyecto solidario Agua de Vida de la Fundación Jesús Peregrín los vinilos Brasi o la Guardia de Dios el grupo al que están ustedes viendo cedieron su música para recaudar fondos para mejorar el abastecimiento de un internado de niñas en Mangalore en la India con un trocito de una de estas actuaciones les vamos a dejar en la jornada de hoy tendrán más información a partir de las 8 y media sean felices gloria a Dios en la saldura en la tierra para los hombres para los hombres para los hombres que ama al Señor gloria a Dios en la saldura en la tierra para los hombres para los hombres para los hombres que ama al Señor porque tú solo eres santo solo tú Señor solo porque tú solo eres santo solo tú Señor Un solatísimo Jesucristo